Hola, mi queridísimo Leo, bienvenido, bienvenida, y te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, de tu persona de interés, y por supuesto, los mensajes de ángeles y cristales para ti, y tenemos el cristal charoita, mira qué lindo, con esta frecuencia de ese color violeta que me está hablando de transmutación, cambios importantes, tienes que florecer, dice, protección espiritual, Dios y tu ángel de la guarda te cuidan y te protegemos, también física, emocional y energéticamente, ¿por qué? Porque hay una transformación en el fondo de tu corazón, de tus sentimientos, de la forma y de la energía, mira, de la energía que estás emanando en este momento, te están preparando para ser mucho más magnético y más magnética para atraer lo que quieres a tu vida, digamos que es como un regalo que la divinidad te da, o sea, todos podemos atraerlo, lo que queramos a nuestra vida, pero en esta temporada, esta frecuencia siento que tú conectas, haz meditación con el arcángel Metatrón, con el arcángel Uriel, trabajame el sexto y el séptimo centro energético, llama color violeta, transmutadora, que transmuta todo karma, toda energía y emoción heredada en o adquirida en esta vida o vidas anteriores, así que a trabajar, esa es la invitación y vamos con tu energía, mi queridísimo Leo, te recuerdo porque me gusta siempre recordar que esta es una lectura general y que no aplica para alguien especial, bueno, mi queridísimo, aquí tenemos lo siguiente, tú en este momento puedes estar sintiendo que has perdido algo, sí, puedes estar pensando que hay vacíos emocionales, sentimentales, ese vacío en tu corazón, sientes una pérdida, puede ser literalmente una pérdida económica o una pérdida sentimental, pero sabes que es lo que me gusta de esta lectura, porque todo esto tú lo puedes cambiar así de fácil, lo que te decía ahorita, recuerda el cristal, charoita, consígete una charoita del tamaño que sea, medita en ella, llévala contigo aquí a la altura de tu centro chakra corazón, tenemos esta frecuencia 31 y esta 13, son como las dos caras de una misma moneda, tú tienes el poder de cambiar y transformar todo, es como esa energía espejo, sí, estás viendo cosas falsas en este momento, en este momento tú puedes sentir y ver carencia, tú dices, sí, claro, es una realidad, no tengo amor, no tengo recursos, eso está en tu mente, así que tú puedes cambiarla, esa es la invitación, hacer un trabajo y la protección espiritual te está acompañando, aumenta tu autoestima, si has pasado por procesos difíciles a nivel emocional, si has sufrido maltrato emocional de alguien o de algo que siento que no te estás sintiendo merecedor de las cosas, por eso es que esto puede estar tardando en tu vida y lo que estás viendo es esto, la carencia, que no tienes tiempo, que no te alcanza, que el dinero no te alcanza, que cuando va a llegar tu relación sentimental, entonces primero repárate para este cambio de ciclo emocional que estás viviendo, si, de pronto puedes sentir molestias a nivel físico en esta zona de tu cuerpo, como daño de estómago, agriera, que todo te cae pesado, reflujo, las emociones se albergan en esta parte de acá, sentimientos y pensamientos, así que trabaja meditación con el arcángel Chamuel para limpiar con esta frecuencia 3 y 7, 10, te está hablando de un cambio de ciclo, ya vas a salir de esto, en donde vas a ver manifestado y te va a llevar al éxito, tenemos esta otra frecuencia número 3, estás pensando en tomar una decisión de un cambio, la invitación que te hace la divinidad es, mira, no lo pienses más, claro que esta es tu decisión, perdón, esto es lo que dice el tarot, lo que dice el oráculo, ya es tu decisión, pero lo que veo acá es una energía muy bonita si tú decides dar ese cambio, vamos ahora con la energía de tu persona de interés en relación a ti, que te dice, bueno, mira, recuerdas que ahorita te hablaba de activarme y trabajarme el sexto y séptimo chakra, aquí pronto vas a tener encuentro con esa persona y veo que es una persona de pronto de tu pasado, de tu pasado, de pronto tuvieron conflictos, se tuvo que distanciar y esta persona quiere venir a hablar, porque ya no aguanta más este distanciamiento, no aguanta más no poder hablar contigo, de pronto esta es la decisión que tú quieres tomar, así que debes estar muy preparado, preparada, porque esta persona veo que quiere un encuentro frente a frente contigo, esta personita ha estado un poco tímido, tímida en venir, pero de que quiere venir llega y lo vas a tener frente a frente para que estés muy preparado, piensa muchísimo en ti. Vamos ahora con el tarot que nos dice para ti, Leo, también veo que te vas a estar dando cuenta como de una verdad. Aparte del amor, veo aquí para algunos de ustedes una verdad, o sea, tú vas a tener enfrente a una persona o una situación que vas a tener que enfrentar, eso es lo que veo aquí para ti, que va a ser un poco difícil, dificultosa, pero bueno, ahí está la energía. Mira, esta cartita sentí que quería salir y nos habla de que por más obstáculos que tengas o estés pasando en este momento, vas a poder tener dominio y control sobre ellos, así. Y en el amor, si tú realmente quieres que llegue el amor a tu vida, libera esa barrera, ábrete, ábrete un poco más, un poco más de confianza en ti mismo para que más personas tengan ese interés energético en estar contigo y así pues puedas encontrar ese amor. Vamos ahora, ¿qué nos dice la energía para ti, Leo? ¿Qué nos dices, Leo, Leo? Bueno, Leo, aquí veo que hay celebraciones en tu vida, celebración. Vamos a empezar por partes, que aquí hay muchos mensajes para ti, Leo. Desde, veo que has querido abandonar o quieres o ya tomaste ese paso de abandonar este vacío sentimental. Te muestro esta carta porque puede ser ese paso que estés pensando en tomar, de pronto si quieres que esta personita te piense, te llame, pero tú no te puedes quedar esperando allí. Tú tienes una vida, una vida por delante, una vida por delante que te espera hacia un cambio de ciclo, de una realización de tu familia. Aquí veo que tú te pones tu capa roja de fuerza, de fuego para dejar todos esos vacíos atrás, toda esa tristeza atrás y continuar un nuevo camino en donde llega ese nuevo camino, de un nuevo compartir, de que encuentras a alguien que comparte contigo de la misma manera, se recibe y se da ese flujo, ese equilibrio, energía. Puedo ver acá celebración en familia, en pareja actualmente. Así que, bueno, me parece muy bien esta energía de estos cambios que hay acá, pero también veo acá alguien que, mira, veo a alguien del pasado que piensa muchísimo en ti, que fue inestable, que jugó contigo, te dijo mentiras, infidelidades y esto ahorita le está pesando. Eso es lo que veo acá, una persona de tu pasado que te fue infiel, fue inestable, fue como una relación muy transitoria, como que iba y volvía, tenía varias relaciones simultáneas y ahorita quiere regresar, te piensa muchísimo, no puedo dejar ese pasado. Veamos ahora con la persona de tu interés en este momento, ¿qué nos dice esa relación de tu energía, de esa energía de esa persona hacia ti? Pues mira, acá veo que puede ser una energía de signo del elemento agua, como cáncer, como escorpio, como piscis, muy pisiana esta energía. A veces, mira, esta persona como que se guarda algo, como que tiene un misterio dentro de sí, está contemplando, solo lo piensa, lo está estudiando, puede que sea también una energía del signo de tierra, del elemento tierra, como Tauro, Capricornio, Virgo, muy fuerte Virgo, lo siento, que está pensando desde hace mucho tiempo, no se define, quiere ver como que el territorio esté seguro, firme para tomar una decisión y venir y aclarar cosas contigo, cosas contigo. Vamos a ver de qué se trata esto que quiere venir a aclarar, cuáles son esas verdaderas intenciones de esta persona contigo, cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona contigo, qué es lo que quiere venir a hablar o aclarar. Mira, percibo también mucho la energía del elemento aire, cómo libra Géminis aquí en esta lectura, que qué es lo que estábamos pidiendo, qué quiere venir a hablar, qué quiere venir a decir. Pues definitivamente así es como un pensamiento, mira, mentalmente puede ser como frío, calculador, frío, fría, calculadora, que no exprese sus sentimientos, no está expresando esto, esto es lo que contempla desde el pasado, esto es lo que no se define por decirte y veo que finalmente como que va a tomar esa decisión contundente de llegar al equilibrio contigo, de comunicártelo. Esto te lo ha ocultado, esto que siente esa sensibilidad, porque siempre se ha mostrado demasiado fría, como indiferente contigo, ¿sí? Y por eso, pues, tú más bien como que decidiste apartarte o estás pensando en apartarte porque dices yo no puedo estar dependiendo emocionalmente de alguien, ¿sí? Puede que estemos hablando para muchos de este alguien que traicionó sus sentimientos o sea otra persona. Siento que para un pequeño grupo de personas sí viene alguien en temas de reconciliación. O sea, viene la fuerza, el balance, el equilibrio de esa llamada, o sea, esa conversación y poder fluir contigo en armonía. Veo que le está poniendo energía y empeño, meditando y reflexionando en esa conversación, en que quiere ser muy claro y salir con algo, o sea, salir con algo positivo para sí mismo, ¿sí? Eso es lo que se refleja. Y aquí veo que estas reflexiones también para muchos, mira, aquí la energía cambia constantemente, cambia constantemente, ya tú lo tomas como te resuena. Veo que sí, alguien del pasado quiere venir a replantearte esto, puede ser esta persona infiel que tú en el fondo sigues queriendo, busca esa conversación, busca intermediarios como amigos, amigas, como para que puedan facilitar este encuentro. Y veo que, pues, quiere venir o viene de lejos, viene de otro país o otra ciudad, o te invita a ti dentro de esa conversación a decirte, mira, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? O pasas una temporada conmigo y nos damos una nueva oportunidad. Viene un nuevo cambio de ciclo para ti, tú defines cuál va a ser ese cambio, si es con esa persona o no, un nuevo amor que está por llegar a tu vida. Así que esto es todo lo que tengo para ti y nos vemos en tu próxima lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!